Hola, ¿cómo están? Buenos días, somos Rocío y Natalia y vamos a ofrecer en el Salón Rizuto un taller de cartolibro con la idea de acercar a Punilla un formato editorial que existe en Córdoba y en Buenos Aires, pero acá ahí todavía no, que es la edición cartonera, que por ejemplo este libro que se hizo en la Sofía Cartonera, la editorial de Córdoba, y bueno, estas bitácoras que venimos haciendo nosotros. ¿Cómo surgió esta idea? La idea surgió en base a la necesidad, en primera instancia, de poner en palabras pensamientos y percepciones de la realidad que nos toca de cerca y también acercarnos a la creatividad digamos, y poder desarrollarnos como, somos estudiosas y apasionadas de la literatura, entonces bueno, poder desarrollar esa pasión y ese estudio. Bueno, el taller se va a dar los lunes de 10 a 12 y media, a partir del lunes 5 de agosto, así que bueno... ¿A quién va destinado? No hace falta que tengan conocimiento sobre escritura, sino para todo aquel que sienta curiosidad por la literatura y tenga ganas de incursionar en el mundo de la autopublicación, porque esto también lo que nos permite el formato es autopublicarnos, o sea que las editoriales a veces son muy costosas y por ahí no nos publican, así que es para incursionar en este mundo. ¿Para todas las edades? Para todas las edades, sí. Como te digo, nosotros no planteamos como necesidad de que tengan conocimiento sobre escribir o mucha práctica, sino que es simple curiosidad y ganas de empezar en este mundo. Bueno, muchas expectativas tienen, me imagino. ¿Primera vez que van a dar un taller juntas? Juntas sí, que ya habíamos dado talleres, pero no juntas.